Escuchas Radio Cristo Rey Transmitiendo desde calle Pedro Moreno 312 Colonia Centro En la ciudad de León, Guanajuato, México Conéctate con nosotros En www.radiocristorey.org Teléfonos en cabina y whatsapp 477-787-0318 Radio Cristo Rey Emisora oficial del Arquidiócesis de León Tú me has llamado, Señor, aquí estoy Iniciemos este recorrido por las congregaciones religiosas De nuestra Arquidiócesis de León Con una nueva misión Un nuevo carisma, pero la misma alegría de seguir a Jesús Esto es Coinonía Iniciamos Coinonía ¿Qué tal amigos de Radio Cristo Rey? Mi nombre es Ricardo Flores Y hoy en tu programa Coinonía Estamos desde el Centro Vocacional de Cristo Rey Con nuestros amigos sacerdotes Legionarios de Cristo Para mí es un placer estar aquí con ustedes Porque ya estaba esperando yo esta entrevista Hemos tenido ya Con diferentes congregaciones religiosas Con algunas mujeres, también con hombres La vez pasada estuvimos con los Combonianos Y hoy nos toca aquí con la Legión de Cristo Para mí es un placer, padres, ¿cómo están? Muchísimas gracias Ricardo, la verdad muy bien Muy felices de estar aquí contigo De tener esta oportunidad de compartir Quienes somos Qué hacemos como legionarios aquí en la Arquidiócesis de León Y pues la verdad es poder Pues tener parte de esa experiencia de Coinonía De comunidad en la diócesis Muchas gracias por la invitación Pues también me da mucho gusto Soy el padre Esteban Castellanos Y pues me da mucho gusto poder acompañarles Y poder responder ahí a las preguntas Y darnos un poquito a conocer Con mucho gusto Gracias por esta entrevista Ricardo No, pues al contrario Para mí es un gran placer Sobre todo porque las personas Pues quieren conocer un poco más Siempre tienen esa inquietud De saber qué pasa con las congregaciones religiosas A veces tenemos Siempre lo menciono, ¿no? Creemos que las mujeres Las que están en la vida consagrada Solamente están encerradas Orando Y es todo lo que hace Cuando la realidad es que no Y muchas veces pensamos también Que los sacerdotes se la pasan solamente En mises Y es todo Cuando la realidad es que no es cierto Aquí en el centro promocional Centro vocacional Aquí se encuentra El seminario menor De los legionarios de Cristo Que es la secundaria Y la preparatoria Y vaya que Si yo sabré Lo que es tener Pues un relajo Ya sea con chicos de secundaria Porque sabemos que son muy Muy relajientos Pero es propio de su De su etapa Pero también Cómo ir formándolos Sobre todo como personas Porque a veces la gente cree O puede llegar a pensar eso, ¿no? Es que solamente van para sacerdotes, ¿no? También es esa intención De dar a conocer un poco más Y formarlos como seres humanos Efectivamente, Ricardo Y de hecho eso es lo principal Con estos jóvenes de secundaria Y preparatoria todavía Pues pequeños Que vayan descubriendo su vocación Pero al mismo tiempo Que vayan formándose En las virtudes humanas En las virtudes espirituales Y efectivamente Pues muchos de ellos A lo largo de estos años Descubrirán Que su camino es por otro lado Pero estos años de formación Y de convivencia Les habrán ayudado también A crecer en su fe A fortalecerse en su fe Y también Primero Dios A ser apóstoles Desde donde Dios los tenga Así es Ah, ya que empezó El padre José Manuel Me gustaría que nos platicara Un poco sobre la historia De cómo inició La Legión de Cristo De hecho La congregación De los legionarios de Cristo Inició así En un seminario menor Empezó con Con 12 adolescentes Y nuestro fundador El padre Marcial Maciel En la ciudad de México En el cuarto intento fundacional Con 12 adolescentes Ahí en Turín 39 En lo que es Tlalpan Con jóvenes que tenían Pues esa ilusión De hacer crecer El reino de Cristo Iniciamos como misioneros Del sagrado corazón Y de la Virgen de los dolores Que todavía hoy Pues celebramos De una manera especial Y que son parte Importante Y fundamental De nuestra espiritualidad Bueno, que interesante Saber también esto Bueno, saber Que es una congregación Que nació en México Que de hecho Es para México Para todo el mundo Que no nada más Se reservaron aquí Pero que interesante El saber Desde donde va comenzando Porque el fundamento Y yo creo que eso Es muy típico A veces se comienza Con 4, con 3 Con 10 personas En su caso 12 Como los dos apóstoles Y es curioso Ahora, en este aspecto De la historia De la congregación ¿Cuál fue? ¿Cómo fue continuando? El aspecto de fundación ¿Qué año fue Que le dieron Alguna aprobación Pontificia? Sí, tuvo un desarrollo Bastante rápido Sobre todo porque ya Tan solo unos años antes Los seminaristas Cruzaron el Atlántico Para estudiar En la Universidad De Comillas Todavía ellos La mayoría de ellos Eran todavía seminaristas Del seminario menor Algunos ya Empezarían la filosofía También más adelante Y unos años después Recibiríamos Una primera aprobación Por parte de la Santa Sede Para que pueda ser Erigida la congregación Todavía de un carácter Dios es sano Y en ese momento Dependía del obispo De Cuernavaca Que fue quien Erigió la congregación Y quien Pues de alguna manera Cuidó Y se hizo cargo De Al inicio Pues de ese grupo De darles Y de promover Su espiritualidad Una espiritualidad Cristocéntrica Una espiritualidad Profundamente apostólica Con un gran celo Un gran deseo De formar apóstoles De crear De formarse Para poder formar Y por lo tanto También formarse Pues de la mejor manera Con los mejores medios Que tuvieran a disposición Pero con esa Visión clara De hacer crecer El reino de Cristo Padre Esteban Una pregunta ¿Por qué Legionarios de Cristo? Bueno Decía el Padre José Manuel Que nosotros empezamos Como misioneros Del Sagrado Corazón Y a la Virgen de los Dolores Que son nuestros patrones O sea, bueno Estamos consagrados A ellos Pero después Empezó con Pablo VI Que fue como Él nos Hablaba de ser Este Legionarios O sea, soldados O sea, hablaba de soldados De Cristo ¿No? Y entonces decía Legionarios De Cristo Entonces Pues Desde que él empezó A hablarnos De eso Como que Se movió mucho En la espiritualidad Nuestra Decir Somos soldados De Cristo Somos legionarios De Cristo Estamos al frente De la batalla Para dar todo Por Cristo Entonces Por esos años Ya no me acuerdo Más o menos El pontificado De Pablo VI Pero en esos años Fue cuando dijeron Nos cambiamos El nombre A legionarios De Cristo Que Hasta la fecha Creo que En Santa Sede Estamos registrados Como misioneros De Sagrado Corazón Virgen de los Dolores ¿No? Pero sí Y fue una cosa Muy Desde ese momento De hecho Hay un discurso Muy bueno Donde Pablo VI Habla Legionarios De Cristo Y empieza a decirnos Este Al grupo Cómo deben de ser Soldados de Cristo Y tal Y es muy bonito Eso Y desde ahí Nuestra espiritualidad Fue muy Tratar de buscar eso La disciplina Tratar de buscar Este Como un soldado Pero ahora de Cristo ¿No? La La fidelidad La Este Estar prontos Para responder Al llamado de Cristo De todo Entonces Entonces Pues De muchas cosas De la vestimenta De estar Así Como que Como un soldado De Cristo Entonces por eso Empezó todo Yo tengo un poco De curiosidad Sobre su vocación ¿Cree que nos pudiera contar? Bueno Si Voy a tratar De hacerlo Más breve posible Yo soy de Hermosillo Sonora Allá al norte Y desde chiquito Pues Mi papá Sobre todo Mi papá Era muy apegado A Dios Y tal Y estábamos En colegios Yo me acuerdo Estuve Primero Desde chiquito Estuve en colegios Religiosos Primero Uno de Lopus Dei Luego me tocó De la Salle Y luego ya Me tocó Estar en un colegio Legionario Y Me identifiqué Mucho Con Toda la espiritualidad Del Reino Cristi ¿No? En general Este A ver Legionarios de Cristo Es la rama Sacerdotal Pero estamos Dentro de un conjunto Que se llama Reino Cristi ¿No? Están consagradas Consagrados Y laicos Entonces Ahí me identifiqué Mucho en el colegio Y había algo Dentro de mi corazón Yo no sabía Incluso No tenía Muchas ganas De ser sacerdote Por así decir Pero pues Yo sentí algo En mi corazón Que Dios Me estaba pidiendo más Me encantaba Toda la parte espiritual Todo el Reino Cristi Que le llamamos El Esid Que es para niños Chiquitos Yo vivía Y vibraba Con toda la espiritualidad Y cuando fui creciendo Un día Pues a lo mejor Era una plática Así como el padre José Manuel Que va a dar pláticas A los colegios Me dieron una plática Y yo me pregunté Oye Y si Dios me llama ¿Puede ser que Dios me llame? Y dije Pues sí No es el momento Porque estoy muy chico De hecho el padre No me invitó Al seminario menor Porque en Hermosillo No hay Hasta Monterrey Estaba muy difícil Pero recuerdo Que yo decía Bueno A lo mejor Dios me llama Porque La verdad Sentía en mi corazón Es un anhelo muy grande A algo más Y así es como más o menos Dios llama No es una Yo quiero ser Este A veces Es más un anhelo Del corazón Profundo Que te dice Estás hecho para algo más grande Entonces lo vas Lo vas descubriendo De que estás hecho Para algo mucho más grande Y perdón El ejemplo súper banal Que voy a poner Pero es que la acabo de ver Una caricatura Este De Moana Y les digo En serio Es como de Moana Perdón El ejemplo Súper simple Pero la acabo de ver Esa caricatura Y dije Guau Eso es Moana cuando En un momento Que ella quería ir al mar Quería ir al mar Y la detenían La detenían Y ella decía Es que no sé Por qué me atrae tanto el mar Y entonces Ya la abuelita le dice Es que en nuestra sangre Éramos Éramos Este ¿Cómo se llama? Marineros Y entonces ella dice Ah con razón Es que en mi corazón Había algo Que me hace Que quiera ir al mar O sea Quiera navegar ¿No? Así suele ser El llamado Entonces a mí me pasó eso ¿No? Yo sentí algo Dentro de mi corazón Que quería dar mi vida por Cristo Sin saberlo Y sin decirlo Yo ni siquiera quería Mi egoísmo me decía No Es renunciar a todo Pero bueno Así fue transcurriendo Toda mi secundaria Prepa Pero no me alejaba de Dios Trataba de vivir La vida de gracia La vida de adoración Gracias a Dios En el medio Que Dios me dio a mí A cada quien le da uno distinto Pero a mí me dio Lo que es el Reino Uncristi Desde niño Es ir Y Reino Uncristi Y en misiones Todo Entonces yo vibraba con eso Pero decía No sacerdote no Entonces cuando entré a la prepa Dije definitivamente No quiero ser sacerdote Pero vivía yo De verdad una vida Más o menos Este Como si fuera seminarista Un poco O sea de vida de gracia Vía de adoración Muy bonita Entonces En un momento Sí Pues sí Dije bueno Tenía una novia Y decía Pero es que hay algo más En mi corazón No sabía cómo escribirlo Entonces fue cuando Hice la experiencia De ser colaborador Desde el Reino Uncristi Que me tocó precisamente En este lugar Aquí vivía En León Guanajuato En el centro vocacional Aquí me tocó vivir Y entonces aquí Yo veía en mi corazón Que para esto estaba hecho Yo decía No sé Aquí estoy Para esto soy ¿Para qué me hago? ¿Para qué? ¿Por qué? No quiero ¿Por qué le digo no a Dios? Si yo sé que Si Él me pide algo Es para mayor felicidad Fue muy difícil para mí Porque estaba esa lucha interior Que sí que no Que sí que no Hasta que en un momento Dije a ver Señor Si tú me estás pidiendo esto Yo sé que es Porque tú sabes Que es para mí lo mejor Cuando pude hacer ese acto De generosidad Por así decir De decir no a mi egoísmo Y decir sí A lo que yo sentía Que Dios me llamaba Sentí una paz tan grande Que dije Ay ¿Para qué me hice menso Tantos años? Porque di dos años De colaborador Colaborador Nada más explico rapidísimo El Reino Cristi es Un laico Que va a dar años Un año Y en mi caso dos Porque no quería entrar A la legión todavía Para ayudar a los padres En todo lo que es Misiones Apostolados Grupos juveniles Todo lo que es El Reino Cristi Entonces Pues yo vivía con un padre O sea Vivíamos con todos los padres Pero yo apoyaba A un sacerdote Y luego a unos seminaristas Con todas las actividades Entonces fue ahí Que yo decía ¿Para qué me hago? Si estoy hecho para esto O sea Y ya cuando di el paso ¡Wow! Suelte todo Entonces Así fue como Yo sentía Yo a veces dudaba Bueno Y si me llama Dios A ser Dios sano A ser de otra congregación Y En un momento Sí me lo planteaba Pero decía A ver Señor Si tú me has puesto La legión de Cristo Y me identifico tanto Con ella Y siento que Esto es lo mío Pues por aquí soy Es como si alguien Conoce una buena mujer Y ve que Se identifica Es lo máximo Hace clic Lo que quiera O química O como quieran llamarle ¿Para qué? No, no tengo que ir a buscar Más mujeres No, no Pues ya sabes que es la buena Entonces O sea En ese sentido Haciendo la analogía Así sentí yo Dije Es que aquí ¿Dónde identifico? Entonces Fue así como Entré a la legión En el 2006 ¿Y cuántos años Tiene de sacerdote? Ahora tengo Cinco años De sacerdote Me ordené En diciembre Del 2016 Un sacerdote joven Porque pues sí La verdad Es un sacerdote Bastante joven Que yo creo que La alegría Que se nota No nada más ahorita Por el sonreír O algo sino más bien Por lo que caracteriza También a alguien De la legión de Cristo Lo debo de decir Los sacerdotes Que yo conozco Siempre han sido Muy alegres Han sido muy cercanos A que te ocurre Estás muy bien O cualquier cosa ¿No? Pero siempre con Un afán de querer ayudar Para ser mejor Y eso yo creo que Es algo que yo he notado Por lo menos En la legión de Cristo Que tienen esa característica Esa chispa Esa alegría Y en los sacerdotes jóvenes Yo creo que se nota más Por quizá también Por la juventud ¿No? Bueno Porque noté Que el Padre José Se quedó Como de Bueno Te diré Pues bueno Antes de continuar Escuchando también El testimonio Del Padre José Manuel Vamos a un pequeño corte Y ahorita volvemos Hacemos una pausa Y seguimos Con más de Coinonía A través De Radio Cristo Rey La novela Son letras al viento Ya sabes que puedes Jugar todo lo que El cuento Son letras al viento En ese momento Nos mostramos de las manos De las manos de sus autores De las editoriales Y de los propios lectores Todos los sábados A la una de la tarde Claro Por Radio Cristo Rey Con la misma alegría Es decir yo no quiero esto Y a pesar que es algo Que siempre Les gusta A pesar de que es algo Como que Dices me está llenando Pero no doy mi sí Hasta que se le hace respuesta Comprueban que ahora Sí era lo que Dios quería Y yo creo que pasa Con cualquier vocación Hasta que uno Le entrega ese fiat Hasta que hace Esa entrega total De sí mismo ¿Cuál es la historia De su vocación? Sí Ricardo Efectivamente Creo que todos tenemos En toda vocación También para que sea auténtica Pues tiene que pasar Por la cruz ¿No? Por la prueba Yo desde muy pequeño Quería ser sacerdote Y realmente no sé por qué O sea sé que me atraía El trabajo de los sacerdotes Los sacerdotes que conocí De pequeño en mi parroquia Como monaguillo Que me atraía mucho El ejemplo de los misioneros De San Carlos Que los padres escalabrinianos Que ahí en mi pueblo En Purépero Michoacán Tenían su seminario Su noviciado Y siendo ellos misioneros Pues tenían novicios Pues de prácticamente Todo Latinoamérica Y entonces me atraía Y me llamaba la atención Esa entrega ¿No? Que dejaban a su familia Y entonces ahí Se fueron plantando Esas semillas De mi vocación El querer ser sacerdote El querer ser sacerdote Misionero Como religioso Con lo que eso significa Pues de tener que dejar Pues ciertas seguridades En mi familia ¿No? Y entonces desde niño Tuve muy presente eso Y por lo mismo Un primo Tres años mayor que yo También sacerdote El legionario Me invitó Conociendo mi inquietud A conocer el centro vocacional En México Donde él estudiaba Y desde que llegué Supe Yo aquí quiero estar Y algo que me llamó La atención Fue precisamente Algo que tú comentabas ¿No? La alegría Y la caridad El cómo se desvivían Los muchachos Por nosotros Que íbamos a visitar ¿No? Y cómo Cosas tan sencillas Como pues adelantarte Para pasarte la comida Para servirte El pasarte el balón En el campo ¿No? Yo estaba acostumbrado En niño Cuando uno juega a fútbol Y el más habilidoso Pues lo hace todo solo ¿No? Son niños Y aquí pues no O sea trataban De involucrarte Y tal Y son cosas Pequeños detalles De caridad De finura Que desde el inicio Dije yo quiero vivir esto ¿No? Quiero encarnar El evangelio De esta forma ¿No? Y entonces pues Inicié desde muy pequeño Desde los 12 años Y muy pronto Me pidieron incluso Estudiar fuera de México Desde mi preparatoria Apoyando Y siguiendo mi formación En Italia Pero realmente Pues quizá el momento También definitorio De alguna manera Y de mayor dificultad En mi caso No vino antes de entrar Sino ya como Como religioso Cuando pues en el año 2009 Descubrimos Pues esa parte Oscura también De la vida De nuestro fundador Y pues también De nuestra congregación De alguna manera En la cual pues Te hace cuestionar Y se te mueve un poquito El piso ¿No? Y te tiembla todo Y dices Bueno Pues ahora que ¿No? Me voy Nos vamos ¿Qué hacemos? ¿No? Este Porque de alguna manera Uno dice Bueno Afecta La forma En que él vivió Su vida personal Pues a toda la congregación Y entonces Yo en ese momento Recuerdo que Cuando fui a la capilla No teníamos otro lugar A donde irnos Realmente Era pues ahí Era Es lo único Que estaba seguro ¿No? Y yo sí me pregunté Dije bueno Yo entiendo Y comprendía Muchos hermanos nuestros Que en ese momento Dijeron O a lo largo De esos años Dijeron O decidieron Seguir a Jesús De otra forma O pasar al clero Diocesano Y qué bueno Que siguen sirviendo A la iglesia En las iglesias Particulares En las diócesis Pero yo sí me pregunté Bueno Yo a quién estoy siguiendo Estoy siguiendo Al Padre Maciel O estoy siguiendo A Jesús Y luego me pregunté Bueno Yo estoy siguiendo A Jesús No puedo seguir En la religión Y me miré alrededor Y la verdad es que Mis compañeros Y los Y los hermanos Con los que convivíamos Pues yo Yo conocí a ellos Yo sabía de su bendición De su entrega De su fidelidad De su amor a Cristo Sí También de nuestros límites Y nuestras peleas Y nuestros enojos Y todo lo que Lo que ser Humano y religioso Significaba Significaba también Pero en el fondo Pues ese grande amor a Cristo Dije Pues sí Sí puedo seguirlo aquí Yo lo quiero seguir a Él Y entonces Fue el momento Digamos En el que mi vocación Pues fue probada En ese sentido Junto con toda la congregación Y Y donde descubrí O tuve que Ahondar Más En el porqué En los motivos En las motivaciones Y en mí mismo Para poder seguir Mi vocación Que En ese momento Yo tenía claro Dios me llama A estar aquí Quizá no con el Con todo el glamour De De Pues el crecimiento Exponencial Que teníamos En esos momentos De la viveza Y del crecimiento Tan grande En tantas partes Del mundo Pero ahora Pero ahora en la cruz En la cruz En la humildad En el reconocer En el saber También Pues acercarnos A tantas personas Que A causa de nosotros Pues habían sufrido Es interesante La obra sigue siendo Y decir Desde chiquito Me ha llevado Es a llevar A Cristo Amar a Cristo Decía Pues si esto Es O sea Un poquito Lo que también Decía el Padre O sea Si esto me lleva Yo estoy aquí Por Cristo No por el fundador O por quien sabe quién Ni siquiera Por el Padre Que me invitó Vamos a ponerle Así El Padre Que me invitó Fue un medio Un instrumento De Dios Y si sigue O no sigue Da igual No, no, no da igual O sea Pero me refiero Yo estoy aquí Por Cristo Entonces Si a mí me ha ayudado A llegar a Dios Yo quisiera A través de este medio Que Dios me puso Ayudar a otras personas Así como yo pude A que se acerquen A Cristo Que puedan hacer Esa experiencia Del amor de Dios Entonces Pero bueno La verdad es que Si Yo sigo insistiendo Tenemos que hacernos La idea O esa idea errónea De que todos son iguales Porque la verdad es que no Y también tenemos que quitarnos La idea De que por uno La llevan todos No es cierto Si, claro está Se vio muy golpeada La iglesia En general La congregación Pero A nosotros Lo importante Es todo lo que Se ha estado haciendo O sea No quiere decir Que eso no sea importante Claro Porque se ha tenido A su debido A su debido momento Y con los medios Como debe de ser Que así pues sabemos Que tiene que actuar También la iglesia Pero nosotros Tenemos que entender Que la religión Continúa Que todos los sacerdotes Que quisieron También continuar Los seminaristas Que en su momento Pues a lo mejor Fue una batalla Pues espiritual Es decir Y es que pues Es mi identidad Es de lo que Yo soy Y pensar a veces Como estar un poco Golpeados en este aspecto Pero la verdad es que no Y con respecto a esto Pues yo sé Que hay muchas cosas Que hace Renium Christi Que también Hay algo Muy general Pero para aclarar Un poco ¿Cuál es el carisma Específico Que tiene aquí La congregación? Sí Ricardo Nosotros como carisma Específico Buscamos la formación De apóstoles Líderes cristianos Nosotros nos inspiramos En Jesús Que reúne a sus apóstoles Los va llamando Por nombre Los busca Y luego les dedica Tiempo Energías Entrega A su formación No simplemente Los manda Y ya Sino que los forma Los forma Su corazón Forma su espiritualidad Y los forma También intelectualmente Para que puedan ser apóstoles Y puedan compartir El mensaje del reino Y entonces Pues nosotros Como todas las congregaciones Queremos instaurar El reino de Cristo Queremos continuar Queremos apoyar A la iglesia En su misión De ser instrumento Para todos Para todos los creyentes Para todo el mundo Para acercarlos a Jesús Y nosotros lo buscamos Hacer de esta forma Formando apóstoles Por lo tanto Bueno Nos dedicamos mucho A la dirección espiritual A la educación A la formación De los matrimonios A dar continuidad A las obras Que van generando Apóstoles Y también Sobre todo Pues también A los apóstoles Principales Que podríamos decir Los sacerdotes Las religiosas También Con el instituto De ciencias religiosas Para poder De verdad Pues llegar Y ser eficaces También en nuestra misión Pero a partir De corazón Por corazón Y por eso Pues también Mucho de nuestro Trabajo Va en la dirección Espiritual Y mucho de nuestro trabajo Va también En el servicio Ministerial De los sacramentos También una cosa Interesante O sea Siguiendo eso Por eso También nosotros Tenemos mucho apostolado O sea En el reino cristi O sea Todos los jóvenes Como lesionarios Buscamos mucho Las misiones Este O diferentes tipos De apostolados Para que los Los chavos O la gente Familia Lo que quieras Creen un corazón De apóstol Salgan de sí mismos ¿No? Vamos a poner un ejemplo En vez de ir nosotros A este pueblito Solos Y ir a evangelizar todo Formamos apóstolos Por así decir Gente Para que vaya Y evangelizan todo Y nosotros Acompañándolos A esos pueblos Confesar Y celebrar misa Y todo Mientras ellos Como ya están preparados Vayan evangelizando Entonces es un poco La dinámica De formar apóstoles De enviarlos A que vayan a predicar Entonces por eso Buscamos Incluso Cómo hacer Que apostolados No pues vamos A la silva de ancianos O vamos al anexo A ayudar a estos Son muchos En general Apóstolados Que vamos teniendo Para que puedan Ellos Toda la formación Que van recibiendo La puedan dar Porque así Se les queda más grabado Y se forman Como apóstoles Creo que ahora Comprendo entonces Por qué la intención De también El instituto De ciencias religiosas El instituto De San Juan Pablo II Que yo sé Que son institutos Muy fuertes Académicamente Pero que han Ayudado a muchísima gente Y que forman A más y más Y más Y bueno Lo vemos Por lo menos Aquí en Archidioses de León Sé que se abrió Una nueva Bueno Que ahora Por ejemplo Está la maestría Para Teología del cuerpo Algo que también Nace de San Juan Pablo II Pero que Los legionarios de Cristo Han promovido demasiado Y que es algo Que si bien Por lo menos Para los jóvenes Los que apenas Están empezando a conocer En este aspecto De la sexualidad Y los no tan jóvenes Se den cuenta De lo que es La verdadera castidad Para poderlo llevar A los demás Así como dice Y a mí me ha tocado Conocer a mucha gente Que yo digo Agradezco esa amistad Porque ellos Han tenido formación De la vida En Cristo Y lo decía muy bien Que también Mucha formación A los sacerdotes Y a las religiosas Porque Nuestro carisma Es mucho Bueno Nuestra espiritualidad Del sagrado corazón Y sabemos que Los sacerdotes Es lo más amado Del corazón de Cristo Entonces También por eso Hay muchos cursos También Ejercicios espirituales Y formación Para ellos Para ayudar La formación Roma El seminario Allá Para poder Bueno Si les parece Vamos a un pequeño Comercial Y ahorita regresamos Para seguir conociendo más Sobre los legionarios de Cristo Hacemos una pausa Y seguimos Con más de Coinonía A través De Radio Cristo Rey Descubre más De la vida sacramental Y la sociedad Conoce más de nosotros De los detalles Que son importantes En la cotidianidad Escúchanos Todos los miércoles En punto de las nueve De la noche Vida Sacramentos Y sociedad Solo aquí Por Radio Cristo Rey La Radio Católica de León Servicio Inmobiliario Ferval Te ofrece en la zona Más confortable Rodeado de la naturaleza Y de Mayor Plus Barrián León Terrenos en Comanjilla Con excelente vista panorámica De 240 metros cuadrados Precio de 120 mil De contado A tres pagos A cinco minutos Del eje metropolitano Y carretera A Comanjilla Zona privada Con malla perimetral Caseta de vigilancia Paisajes Y vistas panorámicas Facilidades de pagos Hasta 100 Promoción Pago de contado riguroso Del 7% de descuento Sobre precio de contado Promoción válida Hasta agotar existencias Informes al teléfono 477-143-4479 Ferval Liderazgo Inmobiliario Cultura Arquitectura Estilo dogmático En un enfoque Del arte sacro Pasar fronteras Y presentar los elementos Y recintos artísticos Estatales Nacionales E internacionales Es Alabarte A Alabarte Escúchanos todos los sábados En punto de las 12 del día Bajo la conducción De Fabián García Solo aquí A través De Radio Cristo Rey La radio Católica de León Católica de León Con la misma alegría Continuamos Con más de Coinonía Coinonía Empezamos una vez más Aquí tu programa Coinonía Estoy aquí con los Padres Legionarios de Cristo Y yo tengo una pregunta Y la tengo que hacer Disculpen Porque Es una pregunta Que yo creo que Mucha gente Sí La tiene No sé si les hayan Dicho a ustedes Pero bueno Muchos sabemos Que ustedes Trabajan Con gente Con mayores recursos Quizá que es un poco Más pudiente Y a lo mejor Como que la duda De todos ¿No? Ustedes también Como echan la carrilla Ustedes también Son millonarios de Cristo ¿O qué onda? Digo En forma como de carrilla Este Con todo respeto Pero es cierto Que solamente trabajan Con gente pudiente Con aquellos Que están Con mayores posibilidades O como usted Lo decía Van a misiones Y su misión También es con Esta misma gente ¿O qué es lo que Realiza un padre? Bueno Es verdad Que sí tenemos Colegios Donde Trabajamos con Gente pudiente Donde Que son gente A veces más difícil Porque les cuesta Más aceptar La necesidad de Dios Como decía uno La otra vez Es que padre La verdad Yo no necesito A Dios O sea Me lo decía Sinceramente No me lo decía Así como En plan Soberbia Pero me lo decía De verdad Es que en mi vida No necesito a Dios Tengo todo ¿No? Claro que lo necesitaba Nomás que era una manera De decirle a él Que le costaba Acercarse a Dios Pues porque no tenía Necesidad Entonces a veces Son Esa gente Los que más Necesitan a Dios Porque no lo saben O porque les cuesta ¿No? Ver a Dios Pero a ver Si es verdad Tenemos eso Aquí está El colegio El colegio de cumbres Que podemos hablar De eso Pero Pero hay que entender Que eso es lo que Se ve mucho Externamente Entonces tú Por ejemplo Que dices No es que Mira ellos Trabajan con esa gente A ver Ok Vamos a poner el caso Colegio de cumbres Que dicen de eso Pero lo que no saben En el fondo Es que aquí tenemos Tres colegios más De bajos recursos Que ayudan A bajos recursos Y hay padres Dedicados también A la formación De ellos Pero eso no se nota Eso no se dice No es noticia Este Y pues son los Este Que Los mano amiga Que ayudan A Este A gente Que no es De ese Este Gente Pudiente Como decías Y Y entonces También trabajamos mucho Con ellos Nada más que eso No se ve Entonces que la gente Cuando se entera Oye Por un colegio De altos recursos Vamos a ponerlo así Como decías Existen tres colegios De bajos recursos Dos mano amiga Y una escuela Del futuro Que se llama En la ladrillera No creo donde San Joaquín Que son De bajos recursos Entonces Si trabajamos Con gente También De bajos recursos Es verdad Vamos a poner un caso Ahora que comentabas De misiones Que mucha de la gente Esta Que tiene Hay que ayudarles A que sean generosos Hay que ayudarle A que ellos Con lo que Dios Les ha dado Las cualidades Que Dios Les ha dado Los dones O las posibilidades Que han tenido Puedan ayudar A gente De bajos recursos Entonces mucho De lo que se hace Es Esta gente Que tiene Ayudarles A que vayan A lugares Donde no tienen A que den A que aporten Entonces así Formamos a esta gente Para que si puedan Evangelizar Y puedan apoyar Con lo que Con los recursos Que Dios Dios Les ha dado Entonces también Es esa Y hay muchas más cosas Que siento Que no Como no hacen Tanto ruido No se saben Si quieren No se siquiera Comentar las otras Que hacemos aquí en Leo Si realmente Por ejemplo Aquí en León Pues como les decía Nuestra Tratamos de De formar Matrimonios Estudiantes Jóvenes Tenemos Una serie De retiros SIM Para Para matrimonios Y retiros CM Decreciendo en matrimonio Son retiros Más breves Para comunidades Más marginales De hecho Este próximo Fin de semana Tenemos el retiro 24 De Creciendo en matrimonio En San Juan de Llanos En San Felipe También con matrimonios Que hemos ido formando A lo largo de los años Para que puedan dar Estos cursos Y ya en este caso Pues yo les acompaño Para dar una de las pláticas Y confesar Durante todo el tiempo Estos matrimonios Y la idea es que Pues a través De estos encuentros Y de renovación matrimonial Pues también vaya Afectando a su familia Porque si los papás Trabajan en su matrimonio Luego más fácilmente Pues pueden también Ser mejores padres Cuidar Darles el cuidado Que requieren Sus hijos Y se va haciendo Pues un efecto Digamos también De dominó Se va llegando Tenemos El centro vocacional Con retiros vocacionales Tenemos el apoyo Evidentemente A la diócesis Con las misas En las parroquias En nuestras comunidades Aquí en el Monte Carmelo Y también En algunas otras parroquias Tenemos apostolados Que coordinan Otros apostolados Como Familia Unida Que generan Junto con la arquidiócesis También Actividades Para ir infundiendo Y también apoyando En la formación Catequética En el crecimiento En los desafíos De nuestra época Recientemente Pues se hizo En colaboración Con la arquidiócesis Y también Pues el simposio Para Pues para Desentrañar Un poquito La ideología De género Todas estas Movidas Que Ideológicas Que están haciendo Tanto daño A las familias Hay sacerdotes Destinados Sí Que son A la capellanía De los colegios Pero al mismo tiempo Pues que van Promoviendo actividades A partir de ahí De misiones Con las mismas Familias De De ir Sacando Y animándolas A descubrir A poner al servicio De los demás Sus talentos No solo Sus posibilidades económicas Sino también Su tiempo Su espacio Tenemos círculos De acción vocacional Laicos Que están apoyando En la promoción vocacional Tanto de la congregación Como de la diócesis Yo personalmente Como Pues delegado También De la congregación Para el apoyo Aquí en la Pastoral vocacional De la diócesis Pues acompañando A los jóvenes Acompañando A las religiosas Que Que nos van pidiendo Un poquito Ese seguimiento Y realmente Sí A veces es como Muchas cosas Que está haciendo Cada padre Y digamos Lo que trata De unirlo O de unirlo todo Es precisamente Esa misión común De querer expandir El reino de Cristo De querer formar Laicos Lo que mencionabas De el curso De teología del cuerpo Pues surge Precisamente De laicos Que hay comprometidos Que se han formado Y que quieren Dar una respuesta A la necesidad De intimidad De amor Siguiendo Pues efectivamente Las enseñanzas De San Juan Pablo II Y así es Una infinidad Realmente De actividades Que como Como me consta Pues toda la iglesia Local está haciendo Y colaborando También En lo que Podemos En las diversas En las diversas También Actividades De la diócesis ¿No? Con el padre Rodrigo Barceló Que estuvo con nosotros Y ahora se encarga De la dimensión De la educación Pues también Promoviendo Y participando En los En todos estos Simposios Y actividades Que van generando Cultura cristiana Que van recordando También Y que vamos Por así decir A buscar también A los que no están Yendo a la iglesia Que también es importante No conformarnos O no quedarnos Con los que ya están En la parroquia Y hacer retiros Actividades Retiros de sanación Retiros Para jóvenes Retiros vocacionales Y darles la oportunidad E ir a buscar Aquellos que quizá Pues por cualquier motivo Han abandonado su fe La están dejando O ahora Después de la pandemia También Se han alejado Un poquito Se han enfriado Y que tanto Necesitan también De Dios Fíjense que a mí Me tocó una misión En Trepujagua De Rayón Y Chocán Donde Yo iba Con otro seminarista Éramos seminaristas En ese tiempo Y yo iba Como misionero Pero me dijeron Nos van a pasar Por ustedes Unos legionarios Pues vamos Eran puros chavitos Y yo dije Los ellos no son legionarios Y yo Pero luego No, somos de El régimen cristiano Ah bueno, ok Y a mí me causó curiosidad Porque eso sí O sea Era gente Bastante prudiente Que entre las charlas Que estuvimos Entre ellos Y nosotros Sí fue como de Ah caray Vivimos en mundos Bien distintos Porque yo voy Enfocado Porque dije Bueno, voy a una comunidad O esto Y estaban pensando También en su realidad Como ellos Comúnmente vivían Pero ellos Llegando ahí Me impresionó Porque eran Muchísimos jóvenes Ahí estaba dividido Las mujeres Iban a otra parroquia Hombres En esa parroquia Donde nosotros Nos tocó Y a mí me impactó Porque muchos Llevaban Pero Montonal de cosas Llevaban Despensas Llevaban Equipo Que iban a dejar A la comunidad Y yo Sinceramente Me quedé Yo voy Con lo que yo Tengo solamente Y es lo que yo Voy a entregar Porque pues Si no tengo otra cosa Pues es así ¿Verdad? Pero ellos Teniendo tanto Entregaron mucho Y eran puros jóvenes De 17 A 21 años Para mí fue impresionante Porque yo dije Estos chicos Están formando bien Había otros que sí De plano Bueno como en todos lados Igual hasta a veces Queremos que Todos los seminaristas Son así Y súper buenos Pero la verdad es que Incluso algunos No llegan a ser sacerdotes Ni demás Pero había algunos Que sí Ellos estaban muy metidos En su propia realidad Y decían Bueno es que aquí Está muy feo Y otros Ya cállate Vienes a servir a la gente Y yo dije Ellos sí entendieron Ellos están entendiendo Y creo que esa es la parte Donde a lo mejor Mucha gente Todavía no lo llega A entender ¿No? Sí Ustedes trabajan Con gente Muy De recursos Que tienen Bueno que tienen Bastantes recursos Pero no significa Que por eso Ustedes son iguales O que incluso Que Lo que mucha gente Puede decir ¿Por qué van con ellos? Y por qué no van Con el que está Más fregado Así lo dicen ¿No? Pero la realidad Es que como bien decía El Padre Estero Ellos también Necesitan de Dios Ellos también Ocupan El hecho de De llevar Y hacerles saber Que si tienen La necesidad De Dios Y aunque tengan Tantas cosas Ahí en eso En eso que ustedes O que ellos ya ganaron Ellos pueden entregarlo No significa Que se queden sin nada Significa que ellos Donen de sí mismos Tiempo También es cierto Algo material A veces dinero Pero sobre todo Que ellos No se les olvide Que son también Seres humanos Como todos ¿Sí? Y respetando siempre eso ¿No? La dignidad de personas Que es lo que yo he visto Y lo digo De forma personal ¿No? Yo lo he visto Y eso agradezco mucho A los legionarios de Cristo Porque hacen A todas las personas No nada más A un cierto sector Sino a todos Nos hacen ver Que podemos ser También parte De estos soldados De Cristo Que luchamos En nuestra trinchera Y bueno Y también Una última cosa ¿No? Lo que yo también He visto es En una reunión Que tuvimos Hace unas semanas Con comunicadores católicos Estaba Héctor Sampieri Que es el director General De la red ANAWAC Creo que sí Es el verdad Él comentaba Que al año La universidad ANAWAC Otorgaba Creo que 60 millones De pesos Solamente en becas Yo me quedé Impactado de decir Es una cantidad Pues enorme ¿No? Porque Pues sí son bastantes Los alumnos Hay muchos Que sí tienen Las posibilidades Ya vemos Muchos otros Que a lo mejor no Pero ellos Están también Dando becas Y yo sé Que esto es parte También De lo que ustedes Llegan a hacer Quizá ustedes No es que lo den Sino la gente Con la que ustedes Están trabajando Para que más gente Sean apóstoles De Cristo Para poder llevar A más gente A más personas Este conocimiento Que nos hace todavía Más humanos Y mejores todavía Apóstoles de Cristo Bueno sí Ahí nomás Me toca trabajar también Ahí en la universidad Anáhuac Pero ahí en Querétaro De apoyar Y sí La mayoría O sea Una inmensa mayoría Son becados Entonces para Lo que busca Es darles Que puedan Las posibilidades De que puedan estudiar ¿No? O sea Así se hace mucho Esa labor De becar De ayudar a gente Que a lo mejor No tiene los recursos Suficientes Para unos estudios Así Pero pues también Que tengan la posibilidad Y no se les Pues al menos La experiencia que yo tengo En la pastoral Ahí en la universidad Pues no es como que Ah tú eres becado Tú no No funciona así O sea Se les trata igual Y pues Se busca Que puedan hacer La experiencia También de De una buena universidad Pero bueno Pues bueno Ahí con esto Esto que estamos viendo Yo sigo de verdad Impresionado Porque insisto Los ingenieros de Cristo Tienen una labor Titánica Vamos ¿No? Porque no nada más Es en algún lugar Sino que yo sé Que están en muchos lugares Del país Pero también del mundo Y aquí La formación Y hay que decirlo Yo creo que ustedes Como sacerdotes El formar a otros sacerdotes A veces es como complicado Porque pues No es lo mismo Sabiendo que Tienen tanta preparación Y querer formar A otros compañeros Otros No es decirlo Como colegas ¿No? Otros hermanos sacerdotes A veces no es tan sencillo Porque Habemos personas En la iglesia Que por a veces Por algún conocimiento Que tengamos A veces nos creemos mucho ¿No? Y llega a veces A pasar esto Y me impresiona también De como Pues la capacidad De ustedes Seguir aprendiendo Seguiendo también Ayudando Y sobre todo A los sacerdotes Que es Por los escogidos De Dios Para poder llevar También esta palabra Y que Pues es algo Yo creo que Una labor titánica Sí Y es un enriquecimiento Mutuo Realmente Mi experiencia Corta Todavía Pues realmente Ha sido De De como Pues en la convivencia En compartir En compartir Con sacerdotes De otras congregaciones Con religiosas Pues siempre Es un enriquecimiento Mutuo Siempre hay Siempre aprende Uno de otros ¿No? Ayer Este Perdón El domingo Que estaba En uno de los Procesos Vocacionales De la diócesis Me decía Una religiosa Véngase acá Usted véngase También usted es franciscano Y este Porque iba con Otra religiosa Franciscana Y la verdad Es que en el fondo Te hace descubrir Y apreciar La riqueza De la iglesia ¿No? La cantidad De carismas De dones Y como cada uno Va reflejando Un aspecto De Cristo De su entrega De su Generosidad De su amor Y entonces Pues al final Más que una labor Es pues es simplemente Compartir nuestra vocación Y al mismo tiempo Recibir ¿No? Y compartir con ellos ¿No? Y los cursos que tenemos Para formadores de seminarios Y los cursos que tenemos De renovación sacerdotal En Tierra Santa Pues son esos No es tanto Lo que les enseña Sino simplemente Pues crear oportunidades De convivencia De enriquecimiento De renovación Porque sabemos Que Pues toda vocación Pues Sea religiosa Sacerdotal Sea el matrimonio Pues tiene sus pruebas En momentos De dificultad Y necesita también Pues esa continua Renovación Muy bien Pues bueno Si les parece Vamos a un último corte Para ya casi concluir Nuestro programa De Coinonía Y ahorita volvemos Muchas gracias Hacemos una pausa Y seguimos Con más de Coinonía A través De Radio Cristo Rey Ponte atento A los lugares Que visitamos Y sé parte De nuestro viaje Participa Y escríbenos Dinos a qué lugar Te gustaría Que fuéramos Porque andar De mochilazo Es lo nuestro Es lo nuestro Escríbenos Y sé parte De nuestra próxima visita Les preguntamos A algunas personas Algunas palabras Referentes a la iglesia ¿Quieres saber Cuál fue su respuesta? ¿Qué es un cardenal? ¿Tú sabes Que es un sacerdote? Sí ¿Qué? Chevo El padre Chevo ¿Tú sabes ¿Quién es El nuncio apostólico? No No ¿Tú sabes Lo que es Un sacerdote? Bueno Pues Un sacerdote Es el que da La misa En un templo El que Te explica Qué es lo que Sucede Con su religión ¿Usted sabe Qué es la vida Consagrada? Pues La vida Consagrada Es el que Está consagrado A Dios ¿Tú sabes Lo que es Un papa? Sí Es Bueno Según yo El líder De la iglesia Católica ¿Tú sabes Lo que es Un sacerdote? Sí ¿Un padre? ¿Tú sabes Que es un decano? No ¿Qué es Una parroquia? Pues Sí Es la casa Del señor ¿No? Que es Una iglesia ¿Tú sabes Que es Un obispo? Un obispo Es el encargado De nuestra Dios ¿Quieres saber Más Sobre estos Conceptos? No te pierdas Nuestras Píderas De la iglesia Una producción Más De Arquidiócesis De León La diferencia Eres tú La diferencia Somos nosotros Porque no importa El género musical Las mejores Concentraciones Musicales Artistas Y personajes Están en Detrás de Ya sabes Solo aquí Por Radio Cristo Rey La Radio Católica De León Con la misma Alegría Continuamos Con más De Coinonía Para terminar Ya nuestro Programa De Coinonía En esta Última Parte Vamos a Conocer Un poco Más Sobre La Congregación Pero Ya de Un modo Más Específico Que nos Cuenten Que es Lo que Se Necesita Para Entrar A La Congregación También Los Procesos Que Si es Necesario A lo Mejor Quedad O A lo Mejor Si Tenemos Que Estar Aquí Dónde Aquí Chicos Que Quieran Entrar A la Promoción Vocacional Pues Tienen Que Saber Esto Si Nos Puedan Platicar Un poco Padre Claro Que Si Bueno Aquí Estamos Dos Padres Promotores Vocacionales Ayudamos En el Discernimiento Vocacional A los Chavos Que Traen Inquietud Por Ver Si Es Un Llamado De Dios Lo Que Ellos Sienten Entonces Por Mi Parte Yo Me Encargo De Los Que Ya Terminaron Preparatoria Que Están En Universidad O Terminando Universidad Que Tienen Inquietud Vocacional Para Para Ayudarles A Discernir Y A Invitarles A Conocer El Noviciado Ya Para Entrar Al Noviciado Entonces Esa es la Primera Parte Que Mucho Gusto Le Paso Mi Teléfono Te Lo Doy Para Ayudarles A Hacer Ese Proceso Y Pues Si Quiere Digo Usted Yo El Seminario Menor Aquí En León Yo Realmente Trabajo Solo Aquí En La Arqueócesis De León Y Sobre Todo En La Ciudad De León En Purísima Y San Pancho Y Acompaño A Los Adolescentes Que Quieren Hacer Esta Experiencia De Conocer Un Centro Vocacional Conocer El Seminario A Lo Largo Del A Lo Tenemos Diversos Retiros Primero Un Retiro De Papás También Es un Retiro Muy Abierto Para Que Puedan Ver Cómo Es La Vida De Un Seminarista Y Quitarse A veces Prejuicios De Pensar Que Están Rezando Todo El Día O Que Están Estudiando Todo El Día Y Si También El Estudio Y La Oración Es Parte De Su Vida Pero Hay Momentos De Esparcimiento De Para Que Vayan Conociendo Profundizando Y Descubriendo Si Quisieran Hacer una Experiencia Ya De Un Mes En Verano Un Pre Seminario Y Entrar Eventualmente A Estudiar Uno O Varios Años Aquí En Centro Vocacional De Prácticamente Secundaria Y Los Primeros Años De Preparatoria La Mayor De Los Chicos Que Vienen A Hacer Esas Experiencias Vienen De Sexto Primero Y Segundo Y Secundario Bueno Ahora Que Dijo Que Él Trabajaba Sobre Todo En Esta Zona Yo Como Promotor Vocacional De Mayores Mi Área Es Un Poquito Más Grande Pero Que Me Toca Del Bajío Van Guanajuato Aguascalientes De hecho hasta Zacatecas Y Querétaro Y San Luis Potosí También Entonces pues me toca Esa zona En mi caso Como es el proceso Chavos Que veo que traen Inquitud vocacional Hablo con ellos Este Platico con ellos Y a lo mejor Les invitaría Algún apostolado Para Para que Ellos Pues ver Como Como se desarrollan Como se sienten Trabajando Ayudando Otras personas Y así Y después Les invito A conocer El seminario Que tenemos El noviciado Ahí en Monterrey Y también Hay alguna edad Específica Una edad Límite Para poder Entrar Si Bueno Las constituciones Dicen Los 40 años Este Y es Es muy O sea Es muy sabia Porque A partir De más o menos Los 35 años La gente Ya estamos hechos O sea Como Somos Entonces Moldearte A una vida De Por ejemplo Disciplinar Este Tan pesado Como es una vida religiosa Es bien difícil Entonces Es Es por eso Entonces Pues Es casi un martirio Porque es tanta La disciplina Y todo Que dices Oye Cuando estás chico Pues es más fácil Que puedas tú Moldearte Pero después Es muy difícil Te cuesta más Pero bueno Es por eso Y digo también Porque es necesario Aprender idiomas Para En esta En esta vocación No nada más Por ejemplo El español O decir Voy a aprender inglés No Sino que hay que aprender italiano Hay que lanzar las escrituras En griego En latín Necesario O sea Y dicen Que a partir de los 35 años Ya es muy complicado Poder Aprender un idioma No es imposible Es complicado Bueno sí Aunque hay unas personas Que son muy inteligentes Pero sí es verdad Eso Pero más que eso Yo creo que la vida religiosa Es más difícil Sí Sobre todo Más que uno ya está acostumbrado A vivir por ejemplo En su casa En su vida ordinaria Y de repente llegar Y algo que es La vida consagrada Como lo hemos visto En otros programas Que sí Sí es muy bella Pero también es complicada Porque entender A mi hermano Por ejemplo Aquí estamos De tres regiones distintas O sea De Hermosillo, Sonora De Me dijo Purépero Michoacán Aquí de León, Guanajuato Y convivir de repente Estar con una persona Que es de Italia O que es de España O que es de Brasil Es como decir Pues tú tienes algo Muy distinto a lo mío Entonces Como hemos visto Incluso hasta Con otras congregaciones La vida consagrada No es sencilla En el sentido Como Como en una casa En una casa El papá Mamá Las hermanos Hermanos Pues cada quien Está también en su rollo Y es pesado Porque no pensamos Lo mismo Y aunque vivimos En la misma casa Tenemos otra idea Y a veces hasta Si uno quiere estar Acostado O sentado así La forma Pues hasta hay reglas Y eso es como que también Parte de lo que uno Se tiene que llegar A acostumbrar En esta vida En esta vida Vida consagrada Pues bueno Este No, también Un poquito Las etapas O sea Es decir Bueno Hablamos ahorita De cómo Ayudarles A conocer El seminario Pero después De las etapas O sea La primera etapa Vamos a poner Si entran Del centro vocacional Que es Secundaria y prepa Aquí Pues bueno Está esa etapa Que es el seminario menor Luego ya entrarían Al noviciado Que a mí me toca Invitar directo Al noviciado Sin pasar por El centro vocacional Ya los más grandecitos Las grandes Pues a partir de prep Terminando prep En adelante Entonces está el noviciado Empezamos todos En Monterrey No tenemos Por esta zona Todos se van A Monterrey Bueno Por allá Y Después Están otras etapas De Dos años De Estudios humanísticos Que hay un mesías Que aprenden latín Diego Un poco de historia Arte Un poco de cultura ¿No? Tratar de Ah También cómo predicar Hablar en Público Que un sacerdote Pues tiene que dar homilías Entonces cómo darlas Estilo de escribir O sea A lo mejor Para escribir Y luego ya Son dos años Ahora Si ya entraron Muy grandes Bueno Muy grandes No muy grandes A partir de los 24 25 años que entraron A lo mejor Ya tienen carrera Hecha Y así A lo mejor No estudian Esta etapa De estudios humanísticos Ellos se la pueden saltar Pero bueno Después de esa etapa Existe Pues como todos Los que quieren ser sacerdotes La filosofía Que estudiamos En tres años Y luego ya después Este Viene un periodo Llamamos Prácticas apostólicas Que son dos años De Como seminaristas Trabajar en el mundo Con algún padre Que te ayude Que te enseñe Para saber A qué te vas a dedicar En la vida Porque no sé Y bueno Todos los hacen también En otras congregaciones Indios sanos De saber A qué te vas a dedicar Porque si no Imagínate Todo el tiempo Estás estudiando Y de repente Te ordenas sacerdote Y pam Ey no me preparé Para esto Sabía la teoría Pero la práctica No Entonces para que no pase eso Son dos años De prácticas apostólicas Que hay diferentes Apostolados Y luego está La teología Este Tres años Y luego un año De diaconado En principio Un año de diaconado Y luego te ordenas sacerdote Digo en principio Porque puede ser Que Que dure un poquito más Alguna persona Para ordenarse sacerdote Como Sucede en todas Las circunstancias Pero más o menos Esa es nuestra Nuestra formación Nuestros procesos Pero ya como Seminaristas Pues muy bien Pues muchísimas gracias Por habernos compartido esto Porque también aquí Quitamos dudas Sobre cómo Es que viven Primeramente la vida Concernada de ustedes Pero también Cómo llegan a formarse Todos sabemos Que para ser sacerdotes Tienen que pasar a fuerzas Por la filosofía Por la teología Pero en su caso Pues es distinto Y también Pues así nosotros Sabemos un poco más Y la razón De por qué también La preparación Que ellos llevan Porque claro está Para formar apóstoles De Cristo Tenemos nosotros Que tener una buena preparación Y ya lo comprobamos Aquí con lo que nos están diciendo Padres Pues muchísimas gracias Para mí Ha sido un placer Haber estado aquí con ustedes No, muchísimas gracias Ricardo La verdad es que Pues siempre es una Una riqueza Poder compartir Poder de alguna manera Observar la acción de Dios En nuestras vidas Y en cada congregación En cada persona En cada matrimonio En cada persona Que encuentras Pues hay una Hay una vocación Hay un llamado Y como promotores Y como promotores vocacionales Pues también Para nosotros Nos toca ese Volver a recordarle Al mundo Que todos Nacimos con una misión Que a todos Nos llama el Señor Y que no importa Por donde Lo importante es que Estemos sirviendo Así es Muchas gracias Al contrario Pues muchas gracias Ricardo Y un gusto Poder compartir esto Con ustedes Y poder apoyar A los que a lo mejor Sientan ese llamado de Dios Para saber Si es de Dios O no es de Dios Así es Pues ya saben Si tienes alguna inquietud vocacional No dudes en acercarte A un sacerdote Si este es el caso De que quieras Meterte a la congregación De los legionarios de Cristo Acércate Aquí están los dos Promotores vocacionales Para que ellos Te vayan orientando Y que descubras también Cuál es tu vocación Mi nombre es Ricardo Flores Y este es tu programa Coinonía Hasta la siguiente Hoy aprendimos más Sobre esta comunidad De su historia Su carisma Y su labor Pero todavía Nos faltan muchas más No te pierdas Nuestro siguiente programa Y continúa Sintonizando nuestra programación Aquí En Radio Cristo Rey La Radio Católica de León Católica de León ¡Gracias! ¡Gracias!